Música ¿Qué pasa Percebes? Bueno, pues grabo este vídeo ya a última hora de la noche porque ha aparecido uno de los papis si nos asusta cuando me acerque aquí está uno de los grandes chavales no, a los peores un ancistrus macho ya veis la cornamenta que tiene pero este, hay otro que es más grande que este y como siempre vienen todos los gorditos a ver qué hago a ver, a ver bueno, es un vídeo corto porque me voy a la cama, ¿eh? aquí, un macho ha aparecido bueno, chavales, buenas noches ya, Ruth